Yo soy del Betty, igual que el Yeti, también lo era, no estamos solos, cuando jugamos fuera. Iriondo, La Rinoa, Esnaola, Betico Vascozón, que buena suerte, las trece barras. Cuando marcamos y gritamos gol, coge la pelota a la banda, se la pasa a gordillo, no te canses nunca tú, Joaquín, que estás hecho un chiquillo. Pásala con vina, chútala, ruge la afición, y si te coges de espalda, dale de tacón. Yo soy del Betty, es el calentito tipo de la parmera, no estamos solos.